El producto.com, el periódico del campo, las noticias de última hora, el producto.com Amigos del productor, bienvenidos a Lineab, específicamente en la estación Litoral Sur. Hoy vamos a hablar un poco de cacao, del cultivo de cacao, y vamos a entrar en dos temas que serían interesantes que ustedes manejen específicamente los problemas de incidencia de enfermedades y las perspectivas de que éstas podrían eventualmente ser un efecto negativo en el momento que estamos actualmente pasando, que es el fenómeno del niño, que tenemos una posibilidad muy alta de que esto ocurra. ¿Qué es lo que se llama Cacao? ¿Qué es lo que se llama Cacao? Cacao, que es muy fuerte, desde el año anterior la incidencia de monilla fue por encima del 60% a nivel nacional, eso afectó duramente a la actividad cacautera. Este año, de lo que va del año de invierno, desde diciembre hasta la fecha, el invierno ha sido bastante benévolo, hablando en términos para cacao, para el cultivo de cacao, ha beneficiado, como ustedes pueden ver, una plantación bastante lozana, bastante sana. No hemos observado todavía presencia así altas de escoba, de monilla. Sin embargo, si ustedes observan esta mazorca que está aquí, que tengo en mis manos, si ustedes pueden ver es una mazorca aparentemente sana, es una mazorca que está ya casi próxima a ser cosechada. Pero miren lo que ocurre cuando ya la hemos abierto. Noten ustedes ese color café. Este es un indicador de que esta mazorca está afectada por monilla. Sin embargo, hay que prevenirla, ¿cómo hay que prevenirla? Pues con un manejo previo de la plantación, las podas específicamente, deben ser hechas por lo menos con 3 o 4 meses ante la acción. ¿Por qué? Porque esta enfermedad ataca básicamente a los frutos y a frutos pequeños. Entonces, cuando nosotros tenemos frutos muy pequeñitos en la época de mayor infestación, lógicamente el daño va a ser mayor. Una de las recomendaciones, siempre deben podar por lo menos 3 o 4 meses antes de que venga la época de mayor infestación. Por ejemplo, octubre, noviembre es una época óptima para alcanzar a empezar una poda. Eso va a permitir que el árbol se recupere hasta noviembre, diciembre y ustedes en febrero o marzo tengan frutos más grandes. Porque mientras más grande es el fruto, menos es la incidencia de la enfermedad. La poda de mantenimiento es lo que permite simplemente eliminar todas aquellas ramas que son improductivas, todas aquellas ramas entrecruzadas. Los criterios de poda deben ser los siguientes. Primero, no afectar más del 30% de la plantación. Cuando uno poda muy excesivamente, la planta queda desnuda y tenemos problema. Entonces, la poda debe ser de afuera hacia adentro, siempre cortando ramas delgadas, básicamente entre secar ramas delgadas, que es lo que primero tienen que hacer. Ramas que estén secas como estas, por ejemplo, son las que se deben sacar. Y en el caso de la parte fitopatológica, o sea, la parte de la enfermedad, la recomendación es eliminar todos los frutos antes de que estos esporulen. O sea, los frutos deben ser eliminados máximo en esta etapa, cuando tienen esta mancha café que ustedes ven aquí. Esta mancha café ya es el indicador de que en una semana más, esto va a irse transformando en un polvito blanco. Aquí tenemos una mazorca, por ejemplo, como prueba del ataque de monilla. Estas son las esporas del hongo. Miren ustedes el color blanco que tiene. Entonces, esto de acuerdo a estudios fitopatológicos hechos por LINEAP, se encontró que un centímetro cuadrado de esto tiene aproximadamente 7 millones de esporas. Entonces, si ustedes se ponen a imaginar, si el productor dejara esto en el árbol, o deja colgado en un árbol, va a significar la diseminación para toda su finca. Entonces, como recomendación, no llegar a este nivel, tal vez máximo eliminar los frutos cuando estén en este nivel, que tengan esta mancha café. Estos frutos no deben ser colgados, deben ser eliminados y dejados en el suelo. En el suelo tenemos macro y micro organismos que normalmente se encargan de un proceso de descomposición. Entonces, se ha comprobado que cuando uno elimina las mazorcas, las deja en el suelo, el proceso de la rata de mineralización es tan rápida que en 15 días ya eso ha desaparecido. Entonces, si nosotros mantenemos un plan adecuado de regulación de sombra, podas adecuadas, eliminación de frutos y una protección con un producto de tipo fúngico, la probabilidad de que tengamos enfermedad o de que nos caiga enfermedad va a ser menor o que la incidencia sea menor. Vamos a tener un porcentaje menor de afectación. Amigos agricultores del productor, espero que este pequeño informe técnico con respecto a las enfermedades que potencialmente podríamos tener en nuestra cinca, les sirva de utilidad. En caso de requerir mayor información, pues las puertas del INIAP siempre están abiertas para recibirlos. Estamos a las órdenes y cualquier despedido lo pueden hacer dirigiéndose directamente a la dirección ejecutiva del INIAP, que es el doctor Juan Manuel Domínguez, cuyo correo electrónico es juan.domínguez.inia.gov.es. Muchas gracias.